¡Suscríbete al canal! 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 Perdimos el control UAB enemigo en línea Tenemos el control UAB enemigo en línea ¡Espararon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, Tito! ¡Dron de reconocimiento enemigo en camino! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Sin punición! Voy a recargar, necesito un arma. ¡U.A.B. enemigo encima! ¡Tomamos el control! ¡Tito! ¡Vamos! 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 Reconocimiento con UAV a la espera UAV aliado encima Perdimos la ventaja Vamos perdiendo No, no, no Drone de reconocimiento enemigo detectado Vamos a la cabeza Me largo! Bien hecho Sentinel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!